¡Descubriré quién eres en realidad, Camaleón! ¡Seré yo quien averigüe quién eres tú en realidad! ¡Es una pena que sea el poder de Cat Noir el que acabe contigo! ¡Solo sí me alcanza! ¡El prodigio de Cat Noir! ¡No, primero iré a por ella! ¡Aquí no puedes escapar, Ladybug! ¡No escaparé, gatito! ¡Locky-chan! ¿Una camiseta? ¿Es ese tu gran plan para derrotarme? ¿Hacer que vista como tú? Pensándolo bien, ese estilo es tan horrible que podría acabar conmigo. ¡Vayaste de nuevo! ¡Bien, Camaleón! ¡Ahora Ladybug! Y cuando la hayas dormido, podrás darme sus prodigios al fin. ¡Ahora Helo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladybug! No te oigo. ¿Puedes repetirlo? Vaya, ahí dentro se aburrirá como una ostra. Pero aún no hemos terminado. ¿Dónde estará el Akuma? Tengo una idea muy buena. ¡Perdone! ¿Me la abren? Sí, Ladybug. Será un placer. Gracias. Ahora sabremos quién eres en realidad, Camaleón. Ya verás. Creo que la conoces. Ya no harás más daño, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡No te preocupes! Estás genial sin la gorra. ¿Lila? ¡Ladybug! Ya puedes decir que te salvé, de verdad. ¿Amigas? Sí, Ladybug. Sería un honor ser tu amiga. ¡Ya! Me alegra saberlo. Sí, un consejo. No hace falta aparentar algo que no eres. La gente te querrá por ti misma. Te doy mi palabra, Ladybug. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Estás bien, Cat Noir? ¡Cuidado! ¿Cómo podríamos vencerle? Lo único que no cambia el transformarse es su máscara. El Akuma estará ahí. ¡Tened miedo a los dibujos! ¡Ten miedo tú al poder del... ¡Lucky Charm! ¿Una cámara? ¡Claro! ¿Quién mejor para una película de Cat Noir y Ladybug que Ladybug y Cat Noir? ¡Sí! No le gusta la competencia. Sus prodigios están a tu merced. No veo nada. ¡Protega tu prodigio! ¡Irá por él! ¡Cuidado! ¿Va todo bien ahí abajo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! Se ha ido. No nos atacó cuando no podíamos verlo. ¡Lo sé! ¡No tiene sentido! Ha tenido que pasar algo que no hemos visto. Por eso el Lucky Charm es una cámara. ¡Protege tu prodigio! ¡Irá por él! ¿Has detenido la imagen? No. ¿Viste cómo se detuvo? No. Tenía los ojos irritados por el humo. ¿Y yo? Vale. Por eso no cogió nuestros prodigios. Si nadie le mira... Ya no se mueve. Como una peli. Si nadie la ve, es como si no existiera. Ahora venceremos. Necesitamos un plan. Una ayuda del destino está de camino. ¡Lucky Charm! ¿Una tubería? Oye, es increíble. Estaba pensando, ¿por qué no reparamos las tuberías de esta zona? ¡Vale, ya lo sé! ¡Sígueme! ¡Sí ha ido! ¡Rápido! ¡Aprovechemos! ¡Sujeta! Bien. ¡Átate la tubería al tobillo! Hoy tu Lucky Charm es muy complicado. ¡Sí, es el más complicado! ¡A concentrarse! Ya, mi Lady. Vale. Así está perfecto. Estira el brazo y retrocede hasta que la cuerda esté tensa. ¡Perfecto! Sube el brazo y di cataclisma al revés. Silk, simca, s-silk, s-silk-silkatak. ¡Silkatak! ¡Bien! Ahora tira de la tubería. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sígueme! Te seguiré al fin del mundo, mi Lady. Vamos. Estáis retrasando lo inevitable. ¡Perdón! Nos hemos entretenido. Aquí estamos solo para ti. Mi querido Fu, pronto volveremos a estar juntos. ¡Ya! Lo siento. ¿Por qué? Por esto. ¿Egro? Uno menos. No puedo creer que Fu haya elegido a una Ladybug tan cobarde que vaya a sacrificar a Cat Noir. ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Por qué no coges el prodigio de Cat Noir? Pronto lo entenderás. Ahora no tiene poder. Pero yo quiero a Ladybug. Es la manera de llegar hasta Fu. ¡Perdón! ¡Mu! 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 ¡Mi tobillo! ¡Creo que me lo he torcido! ¡Eres mía! ¡Cataclism! ¡Cataclism! ¡No! ¡Ya no harás más daño, pequeño Akuma! ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Bien hecho!